Hola amigos, bienvenidos al Rincón de Álbumes. Ah, antes de empezar, les quiero decir que este video de Descendientes 2 está dedicado para Emi Herrera, que nos pidió que hagamos el video de Descendientes 2. Así que si estás viendo este video, yo y mi mamá te mandamos muchos saludos. También les quiero decir que el cocodrilo ya tiene nombre. Coco Pop, ¿querés saludar? Bueno, hoy no estoy sola. Les quiero hacer este video con mi mamá. ¡Tarán! Soy yo, la mamá. Bueno, Yami. Y antes de empezar, para los que tenían la duda, antes de empezar, quiero mostrarles la lapicera de YouTube que me hice. Hoy tenemos 7 sobres. 7 sobres. Para Emi Herrera, que quería hacer los cosos, vamos a abrir. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Yo empiezo con un sobre de YPY. Vamos a abrirlo. Ah, esto tiene iros más fáciles para abrir, ¿no? ¡Ti! Empezamos bien. La 161. ¿No la tenías, la 161? No, no la tenías. Acá es cara. Deja que enfoque. Tápate la cara más. Papi, le estás hablando en el video. Bueno, ahí está interactuando nuestro filmador, nuestro camarógrafo. Luego tenemos la 153. Venga, dale. Yo te las voy quitando, dale. Luego la 140. A ver. 140. Duplicada. ¡Ay, duplica! La 152. 152. ¿Quién es? Ah, qué sé yo. ¿Quién es? A ver. Chat. Ponele, chat. Esa. O sea, está. Esta no está duplicada, ¿no? ¿Está para pegar? Esta no. Después tenemos la 92. A ver. 9. A ver. 92. Resulta que tenemos la otra mitad, amigos. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Me toca mirar. Abrir. Listo. Eh, pap, pap, pap. 30. La 30. La 30. No la tenemos. A ver. ¿Qué son? Es mal. Y ven en la entrevista. Sí, sí. Y aparece la madrina para... ¿Por qué tienen que ir a estudiar? La 151. A ver. Nueva. Nueva. Es Ivy con los papeles volando. La 138. Duplicada. Es la única que teníamos de Carlos. La 150. A ver. 150. Nuevísima. Nueva, nuevísimo. Nueva, lo dijo. La 90. A ver, la 90, papito. La 90. Fíjate. Es Uma y el príncipe. El rey. Ah, bueno, el rey. Ah, cierto. Era el rey. Yo, yo, yo. Bueno, a ver, a ver, esto está acá. Vamos a abrir las dos al mismo tiempo. Les queríamos decir que cuando nos salieron las duplicadas, les dijimos en un comentario que íbamos a hacer lo posible para hacer un sorteo. Bueno, más adelante, cuando se junten todas y tengamos todas las figuritas repetidas, ahí vamos a ver si hacemos algo. Bueno, amigos, vamos a abrir las dos al mismo tiempo. Ya las. Las abrimos, vamos a juntarlas y vamos a... Bueno, 24. A ver, duplicada. Ah, duplicada. Ya se puede llegar a ir. 147. Esa se va al futuro. Parana. 147. 134. 44. A ver. Perfecto. 85. A ver. ¿Qué es? No sé. La mitad de la mitad. No sé. ¡Qué hermosa foto! La 26. La 26. Que esmal y lumier. Un vestido precioso. Esmal y lumier. La 149. A ver. Es Evie. No, este no es Ben. Este es Ben cuando se fue a la isla. A la isla. Es Ben. Y acá, cortadita se ve Evie. 136. ¿Quiénes son? Es el de pelo largo. ¿Shey? Shey. El malo. Que completamos la página. Con Lonnie. Con Lonnie. Bueno, vamos a ver si la completamos. ¿Ya la completamos? ¿La perdamos? 148. Lonnie, Chad y Shane. Cha-chan. Cha-chan. Bueno. Y esta es 87. 87, 87, 87. 87. ¿Qué es? Harry. Y cortadita se ve. Vamos a abrir estos sabores. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Puntas. Pero bueno. Y duplicadas. Bueno. Esta. Ya empezamos a tener muchas duplicadas. Pero bueno. Lo que pasa es que cada vez tenemos más. De nada. 45. ¡Ay, mi burra! Mi chiquitina. 45. 45. Acá está. A ver. Evie y Chuck. Evie y ese. La que es mía. La 66. Obviamente la voy a pegar yo. Me gusta esta, eh. La 40. La 40. ¿Quién será? Duplicada. ¿Duplicada? Sí. La 40. Las piernas de I. Futuro sorteo. Bueno. Esta es la 172. ¿172? Sí. Ok. Esto se trata con... 166. ¿Nueva? Uh. ¿Algo más? Esta es la 158. 158. 158. ¿Acá hay 3 caritas? Se va al futuro sorteo. Esta es la 144. Que ella es... ¡Qué mala suerte! Duplicada. Duplicada también. Bueno. Acá es más duplicada. No. 157. ¡Nueva! ¡Yé! ¡Vamos! ¿Y esas quiénes son? Mal y Ivy. Mal y Ivy. Mal y Ivy. Mal y Ivy. Y acá es la... 96. Pasa que yo lo miro de atrás. Parece 69. Pero es la 96. Este es... Carlos con el... El... Ray. Bueno, vamos a abrir juntas el... El último paquete. No, te lo dejo vos. Te lo dejo vos. Bueno, la hacemos juntas. ¿Vos hagan la punta? A la dos y a las... Uy. Tres. ¡Aaah! A ver. A ver, amigos. Eseguimos que... Bueno, salieron bastantes duplicadas esta vez. Una, dos... Tres, cuatro, cinco... ¡Qué mala suerte! No, amigos. Cinco duplicadas en esta vez. A ver, cánteme. Te canto. Catorce. ¡Otta! Estas son todas las duplicadas. Que salieron en este momento. Y estas son las que teníamos. Duplicadas. Catorce. ¿Duplicadas también? Estas... Estas dos me salieron duplicadas en este vídeo. ¿Sí? Ah. Sí, Lopita. Cuarenta y uno. Ah, la cuarenta y uno no. La cuarenta y uno es... ¡Nueva! ¡Ah! ¡Bien! La cincuenta y nueve. ¡Cincuenta y nueve! Sí, sí. ¡Nueva! Mal, y me abraza a ti ya. Y estar ahí. La diecisiete. ¡Ocha! ¡Duplicada! No, no. ¿Por qué? ¡No! ¡Ciento setenta y ocho! ¡Nuevísima! ¡Nuevísima! Bueno. Hasta acá. Hasta acá. Llegamos. Abriendo paquetes de figuritas. Dele like. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos si son los primeros en verlos. Y no se pierdan la segunda parte donde vamos a estar pegando las figuritas. ¡Chau, wem! ¡Hermi Herrera! ¡Bye! Adiós.